Bueno, tienen una peluca en la casa porque si piensan ir hoy al show de Central Córdoba, necesitan, van a necesitar una peluca. Ellos, los protagonistas, ya seguramente a las 14 y 10 ya la deben tener puesta. Estoy hablando de Leandro Robín, Matías de la Rosa y el Paisa Romano, que van a cerrar un gran año con este show, La Guitareada, que hoy se convierte en fiestón. Sí, van a empezar con una peña, después van a pasar propiamente a La Guitareada, en el que van a invitar al público a participar, a que haga sus pedidos. Miren, miren qué tremendos que son. Y miren que ya tienen la peluca puesta, como les dije. Y después se larga el bailongo. Nosotros los entrevistamos esta semana para que nos cuenten detalles de este proyecto tan lindo que armaron. El día de la noche arranca el fiestón de La Guitareada para despedir el año con este hermoso grupo ahí, el Paisa Romano, Matías de la Rosa y quien les habla. Vamos a hacer una peña con Guitareada, que es algo que no se ve habitualmente. Y además va a haber al último una banda para que la gente se pare a bailar y terminemos la noche, o que se haga de día, mejor dicho, bailando ahí en Central Córdoba. Sí, bueno, todo comenzó con la obra de teatro esta que veníamos haciendo, que tenía una historia correlativa. Y que en esta ocasión, le aclaro a la gente por ahí para que no haya confusión tampoco, no es que continuamos con la obra, sino que hacemos como un paréntesis para hacer un festejo y hacer tipo peña. Vamos a hacer modo bar, o sea que la gente va a poder consumir algo, comer algo, tomar algo. Va a ser en Central Córdoba. Y, bueno, la idea es compartir con los amigos todo lo que hemos vivido este año junto con esta gente. Que no hace falta hablar mucho, ya una imagen vale más que mil palabras. Así que va a ser una noche divertida, sin lugar a dudas. Yo te quiero a morir, sobre todas las cosas. Vayan preparados porque estos chicos los van a hacer amanecer. Yo sé lo que les digo porque son re mil fiesteros. Y ahora pasamos al flamenco, una propuesta de flamenco, que sin duda fue uno de los géneros protagonistas este año. Y ahora uno de los referentes protagónicos también de Tucumán, Carlos Rivero, va a traer al Teatro Alverdi el show España Flamenca. ¿Cuál va a ser la característica del show España Flamenca? Que va a combinar las obras clásicas del flamenco con todas las novedades. Porque Carlos Rivero estuvo reciente en Madrid y no solo probó su espectáculo, o sea, los mismos españoles han probado, han aceptado su show, sino que también se trae todo lo último. Bueno, es un espectáculo en donde toda la música y la danza de la península ibérica realicen un completo recorrido por España. Una velada de una hora y media, sin intervalo, donde las bailarinas van a realizar un completo despliegue coreográfico con las melodías más recordadas del clásico español, de la escuela bolera, la recuperación del repertorio de la escuela bolera del siglo XVIII, y los arabescos, rutilantes y étnicos del flamenco, así que va a ser una propuesta imperdible. Va a ser un espectáculo muy dinámico, ¿no? Es un espectáculo coreográfico, cabe recalcar. Hay muchos números, muchos cambios de vestuario, las batas de colas, castañuelas, que para mí la castañuela es una compañera de vida, bien digo, siempre. Mucho protagonismo a la castañuela, como bien digo, los mantones de manilas también, abanicos, y la participación de Priscila Portillo. Así es, sí, me van a ver a mí también, acompañado del ballet, en algunos pasos a dos también, en algunos solos, realizando variaciones de, como dije anteriormente, de la escuela bolera, que es una recuperación muy importante, porque es un repertorio muy difícil, en el que hay que tener un dominio de la técnica clásica muy avanzada, y bueno, de danza estilizada también, de flamenco, vamos a hacer de todo un poco, para que el público quede contento. ¡Gracias!